y qué pasa y bienvenidos de nuevo a vuestro canal como habéis visto y wargaming nos ha sacado un nuevo evento que se llama salón lujoso como sabéis este tipo de eventos pues a veces nos toca tocar un poco el bolsillo otras veces no pero en esta ocasión podemos sacarlo totalmente gratis y qué es lo que vamos a cargar totalmente gratis bueno pues aquí a la derecha tenemos lo que podemos sacar gratis desde 10 días de cuenta premium camuflajes un avatar un fondo un contenedor que no lo recomiendo en absoluto los 10 por los 2 por 10 y la recompensa más fuerte o más así sustancial es el diker más bueno cómo conseguimos los lingotes bueno como veis aquí nos piden una serie de lingotes 25 lingotes bueno vamos aquí así carga la primera los lingotes como los ganamos los ganamos con las victorias cada victoria es un lingote eso es fácil solamente para sacar el diker más hay que ganar 25 partidas en 8 días hasta ahí es fácil vale los detalles aquí viene lo de los diamantes bueno los diamantes tenemos dos formas de hacerlo no tenemos una forma free to play que es directamente jugar 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 y según las maestrías que saquemos según las experiencias que saquemos aquí lo tenemos la batalla que ganemos por digamos así por cada batalla que ganemos en desde tier 4 hasta tier 10 sacando un mínimo de experiencia pues te dan una cantidad de diamantes no bueno yo he hecho unas cuentas por encima unas cuentas por encima que jugando digamos 26 partidas ganadas diarias 26 partidas ganadas diarias con una media de clase 3 con una media de clase 3 pues te vas a poder sacar gratis el diker max bueno merece la pena el diker más bueno para algunos y para otros no pero bueno si seguís jugando y lo sacáis gratis pues si merece la pena no la otra forma que tenemos bueno tenéis aquí la parte izquierda veis que aquí nos dicen todo lo que podemos conseguir por lo que tenemos nosotros de recursos no digámoslo así podemos cambiarlo desde días de cuenta premium podemos cambiar dependiendo de gente que tienen mil días de cuenta premium pues cambia siete días de cuenta premium por los diamantes que tiene aquí estipulados y como veis es infinito oro que es la cuantía que más nos da que son por cada mil de oro te van a dar mil 50 diamantes con lo cual si lo queréis hacer así a toga teja o sea sin jugar prácticamente nada os va a costar 2000 de oro mínimo 2000 de oro y luego o bien gastáis días de cuenta premium que habrá gente que tenga días de cuenta premium que total tendría que gastar unos 14 días de cuenta premium así más o menos a grosso modo 12 14 días de cuenta premium y con 2000 de oro y 14 días de cuenta premium lo tendríais gratis bueno gratis lo tendrías el diker más ya vamos a ver si merece la pena el diker más como veis el diker max es un td alemán de tier 6 premium para que lo tenéis vamos a ir a verlo aquí lo tenéis bueno el diker más como veis wargaming nos mandó que hiciéramos un meme a todo el mundo que quisiera participar porque este evento iban a dar el diker más a mí me parece un vehículo muy divertido pero no deja de ser tier 6 con esto que quiero decir que tier 6 pues no es el mejor tier ni ni mucho menos es un tier que pues que pues que no llama mucho la atención no habrá gente que no le guste bueno yo creo que sí que merece la pena si lo sacáis gratis bueno dejadme los comentarios si vais a intentar sacar lo gratis que os parece el evento porque luego tenéis aquí la otra forma una caja que no recomiendo nunca gastéis nada en esta caja porque la probabilidad que esto que uno de estos dos vehículos tanto sea el borrase como el jet cap si vais aquí vamos a darlo aquí la posibilidad de esperar la posibilidad de que nos toque aquí arriba la posibilidad que nos toque el borrase es de un 1% con lo cual puede que tengáis suerte que compréis una caja que os toque o puede que esto que cualquier truño de estas cosas aquí que seguramente esto que las esquirlas vale como siempre esquirlas impulsos de oro bueno que no están mal los impulsos de oro pero las esquirlas al final pues no no es gran cosa luego tenéis un 3% de probabilidad de que os toque el super gel que es un buen td de tier 7 americano pero que pues bueno que dentro lo que cabe pues yo creo que es de las recompensas que tenéis aquí a la derecha la peor digámoslo así la que más juegas a la ruleta rusa con este tipo de recompensas yo que haría yo iría directamente a por el dicker max tenéis ocho días bueno ya tenéis siete días y medio y si luego me sobra si luego me sobra o bien me lo gasto en días de cuenta premium si tenéis suficientes diamantes y si no pues con victorias que las victorias van a ser bastante más fácil pues ya me iría oa por los bustos de oros oa por los por 10 de estos que puedes dos como estáis viendo y de estos puedes coger 5 es lo que yo haría luego el camuflaje es lo de menos del camuflaje pero vamos a ver tampoco para mí el camuflaje tampoco es gran cosa como estáis viendo es verdad que tampoco tenemos los gráficos en alto pero bueno es un camuflaje normal y corriente dentro de aquí cabe es un camuflaje legendario un épico no sí épico camuflaje épico pero lo vemos aquí camuflaje épico vale y aquí lo tenéis aquí tenéis los diamantes que os dan os voy a decir que son 26 partidas dependiendo el nivel que vosotros tengáis el nivel mínimo son de clase 3 que es dan 12 yo he echado cuentas con los 12 diamantes por clase 3 vale si luego sacáis unas como estáis viendo aquí tenéis 180 diamantes vale clase 160 y clase 3 30 echar las cuentas si sacáis 5 maestrías o 10 maestrías en estos días y os vais a avanzar muchísimo bueno espero que os haya ayudado que se ha aclarado que no se ha aliado más que si no estáis suscritos os suscribáis y ahora sí nos despedimos hasta el siguiente vídeo chaito